Buenas noches, en los Andes de mañana vamos a contar cómo avanza el acuerdo entre Mendoza y San Juan por el cupo para la vitivinicultura, es decir, qué porcentaje para destinar a mosto, pasa, su buen fresco y otros fines. Se habla de que sería alrededor de un tercio de la cosecha este año por el sobrestock vínico. También vamos a mostrarte el escándalo que se ha armado después de la fiesta de la Vendimia por el lugar que se le dio a la Virgen de la Carradilla. Se agarraron los centros tradicionalistas con Gareca y ahora se metió el Obispado de San Rafael. Otra noticia que tenemos tiene que ver con el Museo Municipal de Arte Moderno y el Teatro Quintanilla, esos que están en la Plaza Independencia. Van a rebrir en septiembre, prometen, están totalmente en obras ahora, pero con un nuevo formato, un nuevo concepto. Van a ser un centro cultural, una especie de centro cultural. Y por supuesto, mañana vas a tener toda la cobertura del partido de Bode Cruz en su segundo partido en la Copa Libertadores.